En esta charla de los jueves, se me ocurre que hay un tema que es prioritario en este momento, que estamos atravesando los argentinos, este tema de estos pseudos mapuches. Hoy a la mañana estaba escuchando un poquito de historia de los mapuches, donde precisamente uno de los grandes jefes, ¿cómo es que le dicen ellos? Ay Dios, no me acuerdo cómo es que le ponen el nombre a los mapuches, el jefe, el indio mayor. Resulta ser que, parece ser que en una gran reunión que hizo, donde logró juntar a casi mil jefes de las tribus indígenas de esa época, los liquidó a todos, los emborrachó y los mató a uno por uno. O sea, una historia bastante dura, ese es el nacimiento precisamente de uno de los grandes mapuches que rigieron todas estas tribus de ahora. Ahora, contame un poquito sobre este tema, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué motivo el oficialismo puede de pronto, de alguna manera, no sé cómo, estaría financiando todo esto? Mirá, yo no sé si esto lo financia el oficialismo. Obviamente hay una complicidad por omisión de los funcionarios públicos a nivel nacional y también de cierto sector de la justicia que impide cualquier accionar de represión ante los desmanes que se cometen en el sur. Acá se está usando una causa, en mi opinión, obviamente, aquí se está usando una causa que tiene que ver con los pollos originarios para algún otro tipo con fines inconfesables que provocar una desestabilización, un desorden y ocupación de terrenos que claramente poco y nada deben tener que ver con las verdaderas intenciones de los pueblos originarios. Y seguramente quienes organizan esto, quienes están detrás de esto, son tan mapuches como yo, director de la Orquesta Sinfónica del Colón. De hecho, una de las principales machis que salió, una de las damas, jefas de la comunidad, que hace varios años que viene promoviendo estos disturbios, tiene de mapuche lo que te decía yo recién, porque es descendiente de polacos. Lo mismo, bueno, John Eswala, que es el caso más conocido. Acá hay un trasfondo que poco y nada tiene que ver con los pueblos originarios, que la justicia tendría que destacar y investigar y ver qué es lo que sucede, porque acá hay cosas que no tienen nada que ver con la comunidad, sino con algún trasfondo de zona liberada con fines inconfesables, que tienen su contrapartida en el lado opuesto de la cordillera, es decir, en Chile, donde los desmanes también son muy graves. Acá, el otro día, ayer en un debate, alguien decía que no tiene nada que ver que sean chilenos los mapuches, porque justamente son a origen, es decir, antes de la constitución de las naciones. Sí, obviamente, eso como ha pasado con todas las razas humanas en el mundo, si fuera por eso, nosotros no somos originarios de ninguna parte, como dice el diputado Fernando Iglesias, somos todos emigrantes desde que el hombre más o menos se puso herido y comenzó a andar allá por África Central. Y con el mismo argumento mapuche, yo tendría que tomarme un barco irme a Galicia y empezar a ocupar el centro de Galicia, quemar, destruir y desalojar gallegos de su casa y de su lugar habitual, porque soy originario de Galicia, según mis ancestros, ¿viste? O sea, nada resiste el menor análisis. Acá, la verdad, es que hay un grupo violento que destruye, que usurpa, que golpea, que quema, que ha producido daños y que en el caso de Chile ha provocado muertes. Entonces, y sea lo que sea, los ancestros o lo que vos quieras infundar, acá hay algo que se llama civilización, la podés cuestionar, podés hablar de genocidios, de los métodos, todo lo que vos quieras. Lo que no se puede hacer es volver atrás en la historia y volver todos a la época de las cavernas. Acá se ha constituido una nación argentina con leyes, con un contrato social que justamente esas leyes garantizan, y nada ni nadie puede estar por encima de la nación, mucho menos desestabilizarlas, mucho menos desconocer a la nación argentina como tal y hacer lo que se te cante, en el territorio que se te cante, mediante el uso de la violencia. Y a cualquiera que quiera defender las comunidades originarias, por ejemplo, acá en General Alvarado, espero que gustosamente, mediante después de un análisis de ADN, abandonen sus casas en Miramar, en Mechonguén, comandante Nelly de Cano de Altamendi, ante cualquier persona que mediante un análisis genético demuestre que es descendiente de los pueblos originarios que habitaron lo que hoy conocemos como es General Alvarado. Y le entreguen sus casas, le entreguen todo lo que han construido con esfuerzo de sus padres y todo lo demás, porque estas tierras les pertenecen a ellos. Obviamente, es un argumento que no resiste el menor análisis, pero acá se está usando políticamente, como ha hecho siempre una determinada fuerza política, utilizan causas nobles con fines inconfesables. Clarísimo, clarísimo, Daniel, clarísimo. Pues es que sobre este tema y para finalizar, José Luis Expert, el diputado libertario, pidió declarar estado de sitio a toda la zona y coincidentemente los únicos que pudieron apresar fueron cinco mujeres y siete chicos y los varones huyeron a la montaña, ¿no? Está todo loco, pero bueno. ¿Es viable el estado de sitio desde Bariloche Esquel? No, a ver, estamos viviendo en democracia. Un estado de sitio en democracia es el fracaso de la democracia. Lo que pasa es que vos tenés, por ejemplo, una gendarmería que tiene prohibido reprimir. Entonces, como en todos los órdenes de la vida, cuando la norma no se ejecuta, el delincuente se empodera. Si vos sabés que la gendarmería no puede reprimir, no puede actuar y tiene la orden de replegarse, vos te le animás a un gendarmero a quien sea, le prendes fuego al puesto y haces todo lo demás que están haciendo. Y si después gendarmería reprime, llorás represión, dictadura y todo lo demás. Es un juego perverso que todos los que vivimos en Argentina en estos últimos 20 años lo conocemos de memoria porque se aplica en todos los órdenes de la vida institucional justamente para que no tengamos vida institucional. Acá el problema, si vos tenés que declarar un estado de sitio, estamos fallando como democracia. No tiene nada que ver con la democracia en un estado de sitio. Pero además, la problemática de los pueblos originarios es solamente en el sur, nadie se ocupa del trato que tienen los pueblos originarios por parte de Ifrano, Capitanichia, Formosa, Chaco, nadie se preocupa por las más de cien y pico de niños originarios que murieron de hambre. En Saltan, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, a nadie le importa. Ni que los arreguen y los pongan adentro de un corral como ganado cuando hay elecciones, le sacan los documentos y los hacen votar, entre comillas, a favor del caudillo feudal gobernador de turno. O sea, claramente, esto es como la toma de los colegios en Cava, si el problema es solamente Cava y las escuelas en la provincia de Buenos Aires son un campus tecnológico donde los chicos van en autos de alta gama, sustentables, eléctricos, y los edificios escolares de la provincia de Buenos Aires son verdaderos paraísos donde ellos se sientan en un pupite tecnológico que en lugar de madera es toda una pantalla táctil donde pueden disfrutar de sus conocimientos y la vianda y el almuerzo y la merienda de Kicillof está diseñado por Narda Lépez y Francis Malman. El problema es Cava. Bueno, toda esta estupidez e imbecilidad es lo que venimos atravesando desde hace mucho tiempo. Te reitero, Luis, lo hemos dicho en cada charla, nos hacen discutir la locura como si fuese algo cierto y tuviese identidad académica. Acá el problema es la anomia, la anomia de funcionarios a nivel nacional y provincial que han permitido esta escalada de cosas, en este caso en el sur, y mucho más grave la anomia y la falta de independencia de justicia en el sur. Si la justicia hubiese actuado como debía actuar, cuando debía actuar, y las fuerzas del orden estuviesen habilitadas para cumplir su función como brazo armado de la ley, no estaríamos hablando de esto. Pero resulta que tenemos dos notorios terroristas, históricos asesinos, radicados en el sur. Uno de ellos, bueno, no lo quieren nombrar para no tener problemas judiciales, pero están dando vueltas desde allí. Incluso uno de ellos fue candidato intendente de Bariloche. Dos más dos son cuatro. Pero sin embargo acá en Argentina vivimos con el realismo mágico de que dos más dos es uno, dos, tres, o lo que vos quieras y lo podés pagar. Seguramente. Daniel, la aparición y sus dichos, por supuesto, de quien vos lo titulaste como un euro chanta. Yo quiero tu opinión, quiero tu opinión sobre este caso de Facundo Manes, diciendo que Macri hizo por ahí de pronto el populismo institucional y que manejó la justicia. Contame. Sí, una pavada enorme. De estos personajes que todo el tiempo son funcionales, hay kirchnerismo. Y la cosa escaló tanto que hasta la UCR tuvo que salir a brindar un documento que celebro los términos en los que los redactó. Por fin. Vamos a ver si persisten en esa tesitura. Pero hay que aclarar también que Gerardo Morales ha dicho tan pavadas semejantes también, lo mismo que Martín Lustró. Pero volviendo a Manes, el problema no es Manes, el problema es quién lo manda a Manes a decir lo que dice Manes. Pero vamos a desmenuzar lo que dice Manes, que por ejemplo, que Macri llegó para sanear la justicia y está en deuda. A ver, Macri la UCR no formaba parte del gobierno, no tenía ministros, no tenía gobernadores, nada. Primer punto. Segundo punto. La justicia básicamente se decide en los jueces y los nombramientos en el Senado. Y en el Senado de la Nación el peronismo tiene mayoría automática desde 1983. De los 12 jueces federales de signo 10, por ejemplo, Manes no lo sabe eso. Manes no sabe que no Macri, el gobierno que su fuerza integró e integra, gobernó en el periodo 2015-2019 con las dos cámaras en minoría, diputados y senadores. Desconoce Manes eso, porque si lo desconoce no puede ser candidato a presidente de la Nación. Por otro lado, se hace eco de una opereta acá en cuanto al supuesto espionaje de gente de su propia tropa. Y lo acusa, compra el relato acá y lo acusa Macri de haber hecho espionaje, lo cual es gravísimo. Porque vos, como dirigente político, podés criticar a tu mismo espacio. Es más, yo aliento que hagan eso, porque si no estaríamos haciendo kirchnerismo, pero acá el tema es que vos comprás un relato y pegás al fundador de tu espacio, espacio, perdón, que rescató a la UCR del 2% de los votos a nivel nacional. Porque la UCR hasta la llegada del PRO y de Macri ganando elecciones en CABA, ganando las naciones en la Nación, ganando a través de María Eugenia las elecciones en la provincia, gracias a eso con Macri liderando la boleta les guste o no les guste a los amigos radicales, y gracias a eso el radicalismo después de no sé cuántos años pudo volver a tener concejales, intendentes, gobernadores, diputados, senadores, porque si la UCR iba sola no lo votaba nadie. Y a las pruebas me revito. Los radicales no ganan una elección solo desde 1999 y el radicalismo no termina un mandato con sus presidentes desde 1928. Entonces, ¿de qué habla Facundo Manes? Decir que Macri no hizo lo que sea con la justicia o que fracasó o que esto y que el otro, ¿a quién le ganó Macri, Manes? Con todo respeto. Porque vos podés decir de Macri lo que quieras y está bien que lo hagan, me parece sano que lo haga desde la crítica con honestidad intelectual. Ahora, te guste o no te guste, el señor Macri se impuso al peronismo en Cava, gobernó y ganó todas las elecciones en Cava, después fue el único que le propinó una derrota electoral al PJ en la Nación y fue el único que a través de su candidata que todo el mundo se le reía en la cara cuando la puso María Eugenia Vidal, le ganó las elecciones en la provincia de Buenos Aires al PJ que no las había perdido nunca salvo en 1963 con el retorno de la democracia. Entonces, te guste o no te guste, el hombre ha sido legitimado por las urnas y hoy por hoy es de toda la coalición opositora quien más mide electoralmente. Y Facundo Manes a quien le ganó. La única vez que se presentó una paso perdió con Diego Santilli que con todo respeto es un holograma político, la nada misma. Y que interna radical ganó Manes. Ninguna. Fue puesto a dedo. ¿O acaso nos olvidamos que exigió liderar el proceso, que no se iba a someter a internas? ¿Te acordás de eso? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Muy democrático todo. ¿Cuál es su honestidad intelectual y su autoridad moral para criticar a alguien? ¿Desde dónde? ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué méritos? ¿Desde qué legitimidad electoral? Entonces, claramente, acá hay otra intención que es la de dinamitar el espacio y hacerlo que el electorado de Juntos por el Cambio o el electorado, ese electorado ni que vota según su estado de ánimo, según su bolsillo, que suele votar a Lavagna, que suele votar a Massa, que define su voto muy cerquita del día de la elección o el día de la elección mismo, ve todas estas peleas en Juntos por el Cambio dice, no, estos son un circo, no los puedo votar. Hace daño pegando para adentro, que está bien que se pegue para adentro, lo que no se puede es ser deshonesto intelectualmente a la hora de pegar. Son dos cosas distintas. Daniel, ¿y cómo queda parado por ahí de pronto el doctor Honores cuando sostuvo hace muy poquito nada más que el radicalismo iba a ir con una lista propia y colgado a la lista de manes en declaraciones periodísticas, por supuesto, afirmando este hecho? Mirá, lo que pasa es que el radicalismo de general de Alvarado está colgado de Maxi Abad y del senador Ariel Bordaico y entonces tiene que hacer, tiene que seguir el verticalismo de la UCR. Tienen que encolunarse detrás de lo que decide el comité provincial. Ahora, ¿cuál va a ser la reacción electoral de la gente? Bueno, se enterará la UCR cuando lleguen los comicios. A mí me parece que le están narrando al bochazo porque no es solamente el doctor Honores, yo por ejemplo recuerdo que la concejal Victoria Goyeneche, la doctora Victoria Goyeneche, cuando aparece Manes en el afirmamiento radical, declaró a los medios que Facundo Manes será el futuro de la UCR. Y también Mauro Espalari se referenció con Facundo Manes y todos contentos diciendo que es el futuro, que es la nueva apuesta, que es la gente y todo eso de la mano de un relato de la UCR en la que la UCR cree que está en un círculo virtuoso con la gente que no necesitan esta vez ni del PRO ni de ninguna otra fuerza política y que ellos tienen que liderar la contienda electoral, es decir, poner el candidato a presidente, poner el gobernador de la provincia, etcétera, etcétera. Que está bien, obvio, legítimo, son una fuerza política y quieren tener el protagonismo principal. Eso es sano, está perfecto, pero la que decide es la gente. Claro, exactamente. ¿Y te preocupa el hecho de que Manes, por ejemplo, no haya expresado en ningún momento alguna crítica a Cristina, por ejemplo? A ver, es lo mismo que, por ejemplo, Javier Milen, que se negó a responder si va a votar por sí o por no por las PASO. Nunca critican al kirchnerismo. La crítica siempre hacia el PRO. Más dirigido que eso, yo no le puedo encontrar. Inclusive, acá en General Dorado, las críticas feroces son al PRO y en alguno que otro caso al radicalismo por una cuestión de resentimiento personal, tal vez, quizás, no sé, pero nunca a la gestión del frente de todos, por ejemplo. Está muy dirigida a las críticas. Está bien, comen del mismo electorado, le quieren comer los votos a Juntos por el Cambio o por allí al ala dura del PRO, una estrategia electoral, llamarla como quieras, es válido, pero yo insisto con esto, con la honestidad intelectual a la hora de la crítica. Y yo no la estoy viendo. Y estamos viendo un procedimiento de manual. Por eso te digo, a ver, el radicalismo, los amigos radicales se enojan con mis críticas y todo lo demás, pero vos empezás a sumar, estaba jugándose el destino de la nación para no caer en lo que ahora estamos viviendo y lo teníamos Alfredo Cornejo pidiendo públicamente que Macri se baje y que María Eugenia Vidal adelante de las elecciones cuando se estaba jugando el futuro de la nación para que no caiga en manos nuevamente del clima mismo. Y Lilita Carrió decía que Macri la había defraudado, que no era más su amigo y que no le creía más. Ahora dice todo lo contrario. Hasta que vuelva a cambiar de opinión. Y así, un montón. Gerardo Morales es el día de hoy y sigue pegando para adentro. Gerardo Morales, como te decía recién cuando me preguntaste por Manes, ha dicho cosas incluso peores que las de Manes. Ahora, yo pregunto... Sí, pero esperá que te cierro con esto. A mí me parece que la pregunta es ¿qué hace Unión Cívica Radical dentro de Juntos por el Cambio? Más allá del disenso sano en una coalición. Sí, es cierto. Es cierto y esa es la pregunta que tendría que priorizar. Daniel, un Gerardo Morales que por ahí de pronto a mi criterio no tiene autoridad moral para poder criticar a nadie cuando tiene 26 familiares metidos en el gobierno y por otro lado le ha dado 25 millones de dólares a su hijo para un emprendimiento de cannabis medicinal. Sí, bueno, a ver, Gerardo Morales yo lo he dicho en estas charlas se comporta como como Guildo y Frano como Capitanich. Yo no encuentro diferencias como gobernador en el comportamiento feudal de la provincia. Y no nos olvidemos que a través de su pareja actual está totalmente ligado a los Esnopec. Recordaremos que Esnopec fue el gobernador feudal de Jujuy durante muchos años y el hermano de quien es la actual pareja del gobernador Morales es senador por el kirchnerismo. Hay vínculos allí que políticamente son, ideológicamente son difíciles de explicar. A mí me parece que tanto la UCR como Gerardo Morales tendrían que dar explicaciones sobre todo por el permanente declamo, están declamando permanentemente valores democráticos de honestidad y todo lo demás que visto desde el llano no parecen ser tales. Pero bueno, una vez más, eso lo tiene que decidir la gente. Acá el problema más allá de este chiquitaje de yo dije, vos dijiste, él dijo, acá el problema es que la disidencia política del signo que sea, Luis, está totalmente divorciada de la realidad de la gente, de la gravedad de la hora, de la postración del país. Ese es el gran tema. No estamos hablando de lo que tenemos que hablar y estamos farandulizando la política con estupideces las 24 horas al día con las cuales no les traen cuando los momentos que estamos viviendo son terribles. Hay hambre, hay hambre en la Argentina. Hace dos años, tres estaban todos con cartelitos, basta Macri, hay hambre. Ahora hay mucha más hambre y nadie se olha en TV, los concejales nos ponen cartelitos en las sesiones de los consejos deliberantes, las ONG, la Iglesia Católica, nadie habla. Nadie saca encuestas de pobreza ahora. Sí, es cierto. Tenemos 4.130.000 indigentes, indigentes. Tenemos más indigentes que habitantes tiene Uruguay. Sí, es muy loco. Daniel, al mejor estilo, al mejor estilo primario, saquen una hoja, pongan la fecha, este, tema local, tema local, contame. Y el tema local está un poco atado a esto que estábamos hablando recién. Hay movimientos interesantes, por ejemplo, desde el Frente de Todo, contame, hay, hay, este, un interesante corrimiento hacia el lado del kirchnerismo por parte del, del Intendente Municipal del Magisteriano Antóni. y quizás la novedad política que podemos registrar es que por primera vez desde su gestión podemos empezar a hablar de un intendente con vuelo político propio, que es lo que se le criticaba desde que asumió, puesto a dedo por el doctor Di César que justamente era una especie de títere que hacía lo que el doctor Di César le hacía, que no había podido cambiar ni siquiera un integrante de su gabinete. Hoy, le gusta, ganó a quienes observan la política local, que está tomando vuelo político propio y se posiciona de una forma interesante para las elecciones del 2023 y a vida cuenta del flujo papel de los otros candidatos que pueden presentarse desde la oposición, yo no sé si algunos están diciendo bien lo que está ocurriendo en general Alvarado políticamente hablando. Ahora, la interna a nivel político aquí se pone interesante porque, como decíamos antes, tenemos una posible interna entre familias, entre cuñados, por ejemplo. Eso es un dato. Después, otra cosa que me preocupa mucho en el ámbito de la oposición es que siguen formando compartimientos estancos, cada cual hace la suya, el radicalismo hace la suya, no se junta con el PRO, salvo buenas maneras, tomamos un té y acordamos algunos tratamientos en conjunto en el Consejo Liberante, pero después cada cual en su oficina no comparten actos, no comparten definiciones estratégicas, no hablan a futuro, nada, nada, nada mismo. El radicalismo ya ratificó que iba con lista propia y si te gusta bien y si no también porque vamos interna y en el PRO también hay una división pese a que acaban de formar la Junta Promotora o la Mesa Política como quieras llamarla pero no se hablan entre ellos y cada cual hace la suya claramente ya está digitado desde arriba e incluso reconocido por Patricia Burris al menos hasta ahora que el candidato intendente va a ser Joaquín Sánchez Charro lo decía la profesora Viviana Farías que no se va a poner en discusión la candidatura de Joaquín Sánchez Charro pero por ejemplo en esta famosa visita de Hernán Lombardi a nuestra ciudad con la diputada Panebianco se hicieron mesas técnicas de trabajo para turismo, cultura, deportes y todo lo demás y no había si me equivoco por favor me corrigen lo voy a admitir pero no había representantes de los otros sectores del PRO y tampoco del radicalismo ¿cómo vas a construir una política en cultura, deportes, infraestructura y todo lo que necesitas General Alvarado cuando ya desde el vamos desde el planteamiento de políticas públicas y de supuestos think tank para pensar no convocás a los tuyos a los propios porque se referencian en Burrich o porque son radicales o por lo que sea me parece muy poco democrático y me parece una estupidez yo lo llamo la política imbécil porque entonces ¿qué quiere decir? que dentro del PRO podemos llegar a tener tantas convocatorias a gente de la ciudad para mesas técnicas de trabajo para pensar en un distrito General Alvarado como tantas líneas del PRO o sea si es Charro hace su propia mesa técnica de trabajo cultura, turismo y deporte si es el sector de Burrich hacen su propia convocatura de cultura, turismo y deporte me parece una estupidez pero bueno así se están manejando y yo me pregunto y esta es la gente que nos va a traer las soluciones a partir del 2023 y el pueblo le depara su voto hasta el año pasado el discurso era otro el discurso que emanaba el doctor Charro y su sector era mucho más generoso decía no importa si te referenciás con Farías con Burrich o quien sea sos parte del PRO todos tenemos que estar elaborando las políticas del futuro ahora parece que eso se acabó la buena onda se acabó y cada cual hace la suya y yo no sé si en la situación tan grave que tiene General Dorado está como parabeletismos egoísmos y compartimentos estancos de la política local a mí eso me preocupa mucho yo creo que muchos están demasiado recostados en la seguridad de que van a ganar en el 2023 y se están posicionando tratando de mostrar ¿cómo te puedo decir? como el perrito que levanta la pata y marca territorio y me parece que no están atentos una vez más a lo que decía hace un ratito a la gravedad de la obra el divorcio de la diligencia política también local con la realidad que pasamos los habitantes de General Dorado es total es total y absoluto es cierto es cierto bueno Daniel te agradezco muchísimo por estos minutos y por supuesto fueron 30 minutos de una charla extremadamente jugosa y como siempre digo a veces podemos o no coincidir con tus comentarios pero que abrís la mente al momento de aportarle de hacer los aportes no me cabe ninguna ninguna duda muchísimas gracias muchísimas gracias gracias el abrazo para todos ustedes ahí en el estudio buen programa los espero a todos mañana en el narrador a las 16 y bueno en estas charlas el próximo jueves a la mañana fuerte abrazo que tengan buen día Daniel Bregua periodista conductor por supuesto del narrador bueno ahora vamos ahora vamos a ver si podemos ponernos en contacto con Maximiliano Martínez que está pidiendo pista desde hoy dice gracias al radicalismo tenemos peronismo para rato gracias manes eh eh está bien son algunos mensajitos que han ingresado por otro lado José es tan claro como siempre Bregua un capo muy bien por otro lado y más